Es un grupo emergente, no es tan numeroso, entonces hay dos o tres personas que son identificadas como originarios de la región de Aguapienta, Sonora y de Caporca. Esas personas ya están reforzadas para las propiedades de la ciudad de Sonora y tenemos alrededor de unos cinco plenamente identificados también de la región suroeste del estado que básicamente son los municipios lejanos a gestión y Nuevo Caso, que eran los que restan por ustedes, vamos a sacar sus fotografías. Es una de las aportaciones que hace la comunidad de estos municipios, que ellos nos ayudan a obtener las fotografías y nosotros vamos a publicitarlas a través de tendones, a través de los espectaculares que están en las carreteras, para que cualquier ciudadano que los observe cerca de ahí inmediatamente llamen a un teléfono que tenemos de emergencia de aquí de la propiedad.